Bien, pues queremos analizar ahí brevemente también lo que es la situación de nuestro país en términos de la economía, lo que pasa en esta región de los lagos, a propósito de que estamos iniciando un año ya formalmente en marzo, cuando comienza realmente el año en nuestro país, con lo que será la actividad política. Este es un año de elecciones y eso sin duda que marca la actividad también de los números. Por eso hemos invitado a José Miguel Serrano, un hombre que usted lo debe ubicar por sus columnas en el diario La Tercera, también en el diario El Yanquihue, él es economista de actividad y, claro, analista de la contingencia también a través de estas columnas. José Miguel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. José Miguel, cuéntanos desde tu perspectiva cómo analizas este año, económicamente hablando, cómo ves la región, de acuerdo a los indicadores también que hemos tenido durante los últimos meses y trimestres. Bueno, el último año, el año pasado, no fue realmente un año muy bueno para la región. Técnicamente se podría decir que hemos estado en recesión los últimos tres trimestres, porque hemos tenido tres trimestres con decaimiento económico, o sea, con bajas económicas. Y sobre todo el cuarto trimestre del año pasado tuvimos una caída bastante fuerte, el 5,8%. Esto se ve principalmente al gran motor de nuestra región, que es la salmonicultura, que tuvo un problema con el bloom de algas, que afectó fuertemente la producción, tanto en el mar como en las plantas de proceso, y se vio reflejada en dos segmentos de la producción regional. Primero, en el sector industrial, y segundo, en el sector de la pesca. Ambos fuertemente influenciados por la baja de producción de los salmones. Y por ende, ¿tú crees que ese es uno de los factores fundamentales que ha llevado a los números que tiene la región? ¿Qué pasa con los otros sectores también que son importantes, con la agricultura, ganadería, sectores silbo agropecuarios en general? Indudablemente que el sector acuícola no tiene una incidencia directa sobre el sector silbo agropecuario, pero sí la tiene sobre otros sectores, como por ejemplo, luz, agua, electricidad. La gente que perdió su empleo o que tiene mayores dificultades económicas, había cuenta del problema de los salmones, va a consumir menos de estos elementos básicos. Lo mismo sucede con el comercio. En el último trimestre del año el comercio tuvo un repunte, pero anteriormente no lo había tenido, se había visto afectado. Hay muchos sectores que dependen de una u otra manera de los salmones. Y por otra parte, la ganadería, la masa bovina, tuvo menor producción, menor productividad. La leche también tuvo un mal año, en el 2016. Todo esto configuró un panorama general bastante adverso. Por lo tanto, a pesar de que no se ha hablado mucho de este tema, técnicamente la región ha estado en recesión. Esa es la verdad. Tres trimestres seguidos con bajas, es decir, con números negativos, es una recesión. Claro, en una región que además no está acostumbrada aquí, y aquí es una región que se ha caracterizado siempre por tener un alto nivel de crecimiento y bajo desempleo. Efectivamente. Y aquí hay una dicotomía muy grande. Estamos técnicamente en recesión, y sin embargo, tenemos una situación de pleno empleo, con un desempleo del 2,3%. ¿Cómo se explica eso? Es muy difícil de entenderlo y muy difícil de explicarlo, Juan Osvaldo. Yo, personalmente, nunca me había tocado ver una situación así. Si tú tienes un país en recesión, indudablemente que el desempleo crece automáticamente. Porque el hecho de estar en recesión implica que las industrias, el comercio, todo lo que mueve la economía, está dejando de emplear gente y está despidiendo a su personal. Y aquí, sin embargo, tenemos una situación de pleno empleo. Yo, honestamente, pongo un poquitito en duda las cifras del INE. Aquí tiene que haber algún tipo de problema de metodología, amén del hecho de que el autoempleo ha crecido mucho. Y eso se considera hoy día como una persona que está laboralmente activa. Si ese es un poco el tema que se ha discutido en el último tiempo, y que los sindicalistas, por ejemplo, los presidentes de agrupaciones de trabajadores, cuestionan, de la CUT, particularmente acá. La CUT regional tiene una seria duda respecto a lo que está pasando con el INE. Claro, porque dicen acá en la región, y particularmente en Puerto Montt, en la provincia de Yanquiwe, ha tenido durante los últimos años, pese a las crisis que ha habido, prácticamente pleno empleo. En torno al 3%, sobre el 3,5%, en torno al 2%, incluso. Y ellos dicen, claro, porque hay personas que a veces trabajan un par de días al mes, si son consideradas como que están laborantemente trabajando. Porque están autofuncionando, digamos. Yo creo que acá en Chile, en general, siempre ha sucedido un poco esto. A mí me parece que las cifras de desempleo de nuestro país, real, son muy superiores a lo que muestra estadísticamente el INE. Pero nadie le ha querido poner el cascabel al gato, porque cuando uno pasa a ser gobierno, no le conviene tener altas cifras de desempleo. Entonces, la metodología que se utiliza acá, creo yo, que esconde algunos factores que incidirían, si no fuera así, en un desempleo mucho más grande. Ahora, la explicación de la gente de línea ha sido que justamente es una metodología que está ahí absolutamente correlacionada con la OCD, con la OCD, y que son metodologías que han venido incluso desde allá para igualar más o menos las mediciones. Lo que pasa es que cuando tú vas a un país de la OCDE, por ejemplo, tú no ves a cientos, a miles, a decenas de miles de personas vendiendo cositas en las calles. Anda a Holanda, anda a Bélgica, anda a Alemania, y no vas a ver a miles y miles de personas vendiendo cachivaches en la calle. Entonces, la metodología ya aplicada es muy diferente. Acá todas esas personas están empleadas, y son miles. Miles en Puerto Montt, cientos de miles seguramente a nivel nacional, y por supuesto se considera gente que está empleada. Personas que a lo mejor trabajan una o dos horas al día vendiendo lo que tenían que vender y ya fueron para su casa. Ahora, hay que hacerlo, tienen que hacerlo, porque todos tenemos que ganarnos nuestro sustento. Pero las metodologías, cuando se aplican en el terreno, en terreno son bastante diferentes en la práctica. Yo, que me ha tocado vivir muchos años en Europa, nunca vi tanta gente controlando el paso de una micro, pasándole datos al chofer de la micro, y estamos todos empleados. Eso no existe. Somos creativos, sin lugar a dudas. Ahora, José Miguel, un especialista de la Universidad de Santiago, acaba de escribir, se llama Víctor Salas Opasso, tras conocerse del 1,6% del PIB del 2016, del nivel de crecimiento que tuvo el país, se tiene que si el Estado no activa las confianzas, se reimpulsa el crecimiento para este año, las perspectivas negativas de los agentes económicos se desatarán con más fuerza. Y enfrentaremos una verdadera catástrofe de crecimiento, dice él. Recalca que crecer a tasas decrecientes, en 2017 podemos llegar hasta el 1%, y perfectamente continuar hacia abajo. ¿Concuerdas con ese análisis? Es un poquitito catastrófico, me parece. Hemos tenido un estancamiento, y ese estancamiento va hacia abajo, no hacia arriba. El 1,6% es pésimo. Yo creo que ahí se están aprovechando del factor que conversábamos antes, que es un tema netamente político. El próximo año, se sabe que va a ser, perdón, este año, un año más complicado desde el punto de vista de la inversión, porque cuando hay elecciones y temas políticos tan candentes, los inversionistas se contraen, dejan de invertir, o posponen sus proyectos para el año siguiente. Claro, básicamente por la incertidumbre que genera el mundo político, porque como no se sabe quién podría ser el futuro presidente, ante una disyuntiva de discusión política importante, claro, esas decisiones se dejan para cuando ya el país tenga electo a la nueva mandataria. Así es. Entonces, lo que dice mi colega economista, es un poquitito una profecía autocompleta, no es difícil poder predecir que este año va a tener algunas dificultades en el campo político y esas dificultades se han de traspasar al campo económico. Pero yo creo que Chile está tocando fondo en cuanto a este decaimiento económico y a partir de, seguramente, el último trimestre de este año y con toda probabilidad del próximo, vamos a tener mejores cifras económicas. Y desde el Ejecutivo, desde políticas macroeconómicas, ¿qué se debería hacer a juicio tuyo? Entendiendo que además este último año de gobierno de la actual administración. La primera cosa es dejar de generar desconfianza con metidas de patas políticas como, por ejemplo, lo que pasó con la minera Dominga. Un importantísimo proyecto de inversión se le tira, perdón el término, se le tira la cadena por cuestiones políticas porque podrían haber efectos de Estado que nadie entiende, ¿no es cierto? Ese tema podría salpicar a la presidencia y podría salpicar a ciertas familias y, por lo tanto, ponerle un signo pare a un proyecto tan importante por algo que no es técnico, me parece a mí un gravísimo error. Yo creo que Chile no se puede dar esos lujos. Entonces, primero que todo, generar confianza. No dedicarse a generar desconfianza. Esa desconfianza viene, por lo general, desde el mundo político y salpica al mundo empresarial. No es a la inversa. Son los políticos los que buscan apoyo a los empresarios y los empresarios caen en la tontera de apoyarlos. Es preferible no apoyar a un político que sea afín a las creencias de uno y luego caer en desgracia a hacerlo. Pero siempre la tentación está desde arriba, desde el mundo político. Entonces, los políticos son los que se tienen que cuidar. la mujer del César no tiene que serlo, no solo tiene que serlo, sino que parecerlo también. Y yo creo que ese es un dicho que le viene, pero perfectamente, a nuestro mundo político. Tienen que ser más papistas que el Papa en estos momentos. Entonces, primero que todo, no generar desconfianza. Segundo, los empresarios tenemos que comenzar a pensar de una vez por todas de que este es nuestro país, no es el paraíso terrenal, pero es lo que tenemos. Tenemos que hacer lo nuestro, tenemos que vivirlo en carne propia y no estar comparándonos permanentemente con otros países, otras ligas a las cuales no pertenecemos. Tenemos un país en forma aún, hay que protegerlo y una manera de protegerlo es cuidar las cosas que tenemos y invertir en lo que tenemos y no denostarnos unos a otros. O sea, los empresarios tienen que ponerse las pilas. Yo sé que muchos de ellos lo están haciendo están pensando en Chile nuevamente y no hay que esperar hasta último momento porque si como empresario uno se pone a esperar hasta último momento va a llegar otro que tiene más agallas, que es más listo y va a invertir antes. ¿A qué me refiero? No esperemos hasta que termine este año para comenzar a hacer planes de inversión. Ahora, claro, ha habido una caída sin duda en la inversión en los últimos tres años, ha habido una caída de la compra de bienes de capital por ejemplo, eso ha ido ha habido una preocupación por ese tema. ¿Cómo se revierte eso? Porque la economía claro, funciona por señales, tú dices, claro, la seguridad del mundo político pero ¿cómo podría visualizarse este año 2017 entendiendo que es un año político y con este escenario y un futuro 2018? Yo creo que los mercados siempre se anticipan a lo que viene después. La bolsa chilena se está anticipando porque está dándose cuenta de lo que yo acabo de decir de que eventualmente tanto nuestros empresarios como los empresarios de afuera, los extranjeros van a volver a Chile, van a volver a invertir y esa inversión tiene que hacerse antes que después. ¿Cómo se revierte? Bueno, mirando lo que tenemos un país en forma a pesar de todos los escándalos y escandalillos son escandalillos realmente pero está bien está bien que nosotros que hemos pasmado con estos escandalillos y no nos encontremos el día de mañana con una cuestión tan inmensamente grande como lo de Petrobras. Son escandalillos media hectárea comprada en el norte en el desierto tremendo escándalo qué valor tiene esa media hectárea cuando yo le menciono esto a colegas míos a gringos y le digo bueno estamos hablando de 10 mil dólares 50 mil dólares yo creo que se mueren de la risa nosotros nos escandalizamos con esto y está bien eso demuestra la clase de país que tenemos todavía somos mucho más puros mucho más rectos y más en forma un estado en forma que otras naciones eso es lo que debemos cuidar y es muy importante cuidarlo y si nos escandalizamos por 50 mil dólares por 10 millones de pesos o 20 está bien está bien que lo hagamos y está bien que los medios cubran eso o 10 mil millones de pesos por el caso de Carabineros que por vez primera tiene un escándalo de esas características también digamos que es una de las instituciones más confiables que tiene Chile 10 mil millones de pesos es harta plata es harta plata para nosotros que somos un país todavía en días de desarrollo pero cuántos dólares es estamos hablando estamos hablando 1 millón 600 mil dólares 1 millón 700 mil dólares que es el sueldo de cualquier ejecutivo medio en Estados Unidos en un año eso es cualquier ejecutivo medio no estoy hablando de un ejecutivo de la Ford ni de la Boeing por supuesto que no un ejecutivo de una empresa mediana en Estados Unidos gana eso o sea esos son los niveles de nuestro escándalo está bien que nos preocupemos está muy bien pero guardemos las proporciones las proporciones y lo que tenemos ahora sin duda ya condimentando con otro con otro ámbito a propósito de que siempre nos estamos comparando con nuestros vecinos y con otras ligas porque claro desde el punto de vista de los economistas precisamente y del propio país en algún momento ingresamos a la OCDE o OSD como usted prefiera llamarla y claro ahí nos estamos caminando con los países del primer mundo pero nuestros vecinos son efectivamente Ecuador, Bolivia, Perú nuestro vecindario es justamente Sudamérica y ahí salió una encuesta que llamó la atención durante la jornada anterior José Miguel no sé si se la viste que dentro y sumando varios factores ahí que se están midiendo China parece como el país más feliz de Sudamérica si se tomasen en cuenta no lo que dice la gente sino necesariamente lo que dice pero además esto condimentado con niveles de ingreso per cápita niveles de solidaridad niveles de organización interna niveles de lo mismo que hablábamos ahí de corrupción en el país dentro de aquello sumando todas esas variables Chile parece como un país feliz yo no he visto esa encuesta pero si escuché la noticia en la radio y le puse mucho oído mucha atención porque yo tenía entendido que el país más feliz a pesar de todas sus dificultades era Colombia y si nosotros que no tenemos pero ni así tanto de las dificultades que tiene Colombia y que ha tenido Colombia durante los últimos 50 años nos encontramos en esa categoría entonces sencillamente le da más apoyo aún a lo que te estaba mencionando antes lo que yo te digo José Miguel es que si tú haces una encuesta probablemente yo también lo he visualizado en alguna oportunidad a los ciudadanos los colombianos se sienten los más felices y por muchos años fueron los brasileños y en el último periodo en las últimas justamente encuestas los colombianos se sienten felices o sea si tú le preguntas un colombiano medio probablemente decir si soy feliz si esa pregunta se le hiciera un chileno probablemente no sería la misma respuesta pero este estudio enmarca más que aquello y son determinadas variables que tú tienes para la felicidad y aparentemente esas variables en Chile son mucho mejores que el resto de Sudamérica y por eso se habla de que Chile es un país feliz además con el condimento de lo que opinan algunos de sus ciudadanos pero condimentado o contribuido o respaldado por variables macroeconómicas o dunas digamos y de desarrollo social tenemos un altísimo nivel de desarrollo social y socioeconómico y eso ayuda mucho a la felicidad no es solo el desarrollo económico propiamente tal las cifras de ingreso de dinero per cápita sino que hay otras variables que son muy importantes como el tema familiar las redes familiares las redes de asistencia la solidaridad que se ve en los momentos más difíciles uno escucha de que cuando sucedió el tema de los incendios y fueron arrasadas ciudades y pequeños pueblos enteros gente viajó hasta mil kilómetros para entregar un canasto de solidarios claro eso se mida mucho afuera y muchos no lo entienden esa capacidad dicen de resiliencia que tenemos los chilenos que pasamos de un terremoto a maremoto a incendios forestales a erupciones volcánicas nosotros en una un niño hoy día de 10 años hoy día ya probablemente que vive en esta zona ha vivido un par de erupciones ha vivido terremoto ha vivido tragedias importantes que en otros países probablemente una persona lo ve una vez en la vida aquí nosotros en nuestra vida vamos a tener por lo menos unos tres terremotos por lo menos vamos a ver enfrentados y eso nos marca mucho acompañado con cifras macroeconómicas mucho mejores que hace 20 30 años acompañado con redes asistenciales mucho más eficientes acompañado con gente más educada todavía nos falta bastante en ese campo según mi modesta opinión pero hemos crecido mucho eso es innegable acompañado de todo eso nos hacen yo creo un país si no ideal un país mucho mejor de lo que éramos antes y un país que yo diría potencialmente feliz yo lo veo con mi propia gente mis hijas son felices son felices viviendo en Puerto Montt podrían eventualmente una de ellas irse a Santiago pero escogió quedarse acá en Puerto Montt porque feliz con su familia con sus amistades con la gente que conoce y con el con el sistema de vida un poquito provinciano todavía que tenemos en Puerto Montt no 100% provinciano pero mucho más que en Santiago y otras ciudades del centro del país y todo eso ayuda mucho y hoy día en el país que vivimos y en la sociedad que vivimos eso se valora aún más de hecho hubo otra encuesta que hay que hacer un grupo de los horninos que están creando un centro de investigaciones que tomó el tema de la felicidad el 90% de la gente que vive en Puerto Montt se siente o feliz o muy feliz y un 80% quiere que sus hijos sigan viviendo en Puerto Montt y no emigren por ejemplo a Santiago y yo creo que muchos de los hijos también están pensando de una manera similar y es bueno que así sea por lo tanto tenemos que darle a esos niños a esos hijos la posibilidad de que se queden acá que no se hagan a Santiago si Santiago uno vive entre muros no del lamento porque el muro del lamento no está acá en Chile pero muros de cemento frío gris opaco y acá es todo verde quedémonos acá mejor démosle la posibilidad de que nuestros hijos se queden acá eso sí que hay que creerlo esa posibilidad José Miguel con este mensaje optimista también respecto a lo que debería ser el futuro de esta zona por cierto de Chile y muchas veces claro nosotros nos miramos mucho el ombligo y claro cuando uno viaja cuando tiene la oportunidad de conocer otras sociedades parecidas a las nuestras no por cierto del primer mundo pero al menos de Latinoamérica ve las ventajas que tiene Chile en nuestro país y a propósito de ello quisimos analizarlo también desde el punto de vista de la economía y de la macroeconomía en un año que claro se ve complejo sin duda José Miguel es un economista hombre también de columnas en diarios nacionales como la tercera y también acá en el diario el Yanquivo hasta una próxima oportunidad José Miguel listo gracias Juan Estén y nosotros junto a él junto a José Miguel Serrano estamos despidiendo de la presente edición de nuestro pulso de la noticia usted lo sabe es el pulso de la región aquí en la televisión local en Verti CTV hasta pronto Verti CTV con el auspicio de VTR Universidad Austral de Chile sede en Puerto Montt y ¡Gracias! ¡Gracias!